Buenas tardes amigos, ¿qué tal comandan? ¿Todo lindo? Fantástico. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito del trimado de las velas. Y el trimado de las velas hay dos, digamos, funciones o dividirlo en dos partes, yo creo, para entenderlo mucho mejor. Por un lado, tenemos que ver lo que es la forma de la vela, y por otro lado, cómo acomodamos la forma que queremos lograr de la vela en el barco. Para ello tenemos algunas ayudas que van a colaborar con nosotros y nos van a poder ayudar a modificar o a cambiar o a, digamos, perfeccionar la forma que queremos de la vela. En el caso de la mayor, nosotros tenemos, por un lado, la drisa, o la contraprestación, digamos, en la parte de abajo es el cáning, ya después veremos qué afecta a cada una de las dos, el estai popel y el repique de pujamen en la botavara. En el caso de Genoa, no tenemos el repique de pujamen, tenemos la drisa y el estai proel. Con eso vamos a ver después cómo modificamos la forma. Tenemos los balumeros, los balumeros, tanto de valuma como el de pujamen, que podemos llamar pujameros para mejor identificarlo, no tienen, es normalmente un cabito que tiene una mordacita, que nos permite cazarle filando. Eso no tiene otra utilidad que la de evitar que flamee, ya sea la valuma o el pie, digamos, de las velas. Hay que hacerlo exactamente hasta que deje de flamear. Es decir, no sirve para otra cosa, no hay que hacerlo más. Hay que evitar que flameen. Es un error corriente común, muy común, es que los barcos hayan navegado con un poco de viento un determinado día y dejen el balumero cazado. Después cuando navegan un día de poco viento, quedó cazado y la valuma o el pie quedan haciendo un gancho muy feo, que es malo para la performance del barco. Mi sugerencia es que cada vez que terminan de navegar, lo suelten, así de nuevo el trimmer se acuerda y lo tiene que cazar. Por otro lado, para orientar la vela y acomodarla de acuerdo a lo que estamos necesitando, vamos a tener las escotas, ya sea de mayor o de Genoa, el travel en el caso de la mayor, los carros de Genoa, en el caso de G, de Genoa y el barco. Pero hoy vamos a hablar de la forma de la vela. La vela, para hacerlo más fácil de entender, es un ala de avión puesta parada. Es un perfil alar, que vamos a ver ahora, lo tenemos ahí en la imagen. Es decir, esto está hecho acá en casa, es una imagen de un ala, donde para entendernos, vamos a llamar, digamos, mejor dicho, la distancia que une el gratil con la valuma, la línea recta esa, es la cuerda. Y a su vez, la flecha es la perpendicular a esa cuerda en el lugar de máxima profundidad, o sea, en el lugar más lejos. Es decir, ¿para qué nos va a servir? Porque esa distancia de la flecha, de la flecha, nos va a permitir determinar la profundidad de la vela. ¿Sí? ¿Cuán profunda es una vela? Y la distancia a donde está esa flecha respecto del gratil, del punto del gratil, no determinará la posición de la vela, de la profundidad en la vela. Esto normalmente, y ustedes lo van a escuchar, lo van a ver, se habla en porcientos. 40%, 45%, 50%. ¿Eso qué significa? Es el porciento de la cuerda, arrancando desde el gratil, a donde está la máxima profundidad. ¿Qué es, digamos, algo así como aconsejable o en general las velerías usan? Bueno, que en la mayor, digamos, la profundidad esté entre el 40% y el 50%. Es decir, está de la mitad un poquito hacia proa, ¿sí? La profundidad máxima. En los genomas, en cambio, está un poco más adelante. En general, no llegan al 50%. Yo diría más bien que están entre el 40% y el 45%. Para darnos cuenta de esto, vamos a ver una vela, digamos, esto en un barco navegando, donde vamos a poder fácilmente apreciar lo que les estoy contando. Fíjense ustedes, el genoma, ¿sí? El genoma, si ustedes miran la rayita azul, van a poder verlo, de que más o menos la curva máxima, la curva máxima está en el centro de la vela, un poquitito más adelante. Pero, ¿qué pasa con la mayor? La mayor, vengo a tener la curva máxima muy atrás. Está realmente, imagínense que todavía ahí no se ve el mástil, ¿no? Pero el mástil, esta curva máxima debe estar en el 60, 65%. Eso está muy mal. Es decir, sin ninguna duda, a ese trimado le falta llevar la curva de la mayor hacia adelante. Creo que es bastante ejemplificativa, digamos, esta foto para ver las dos. El genoa, trimado correctamente, con la bolsa donde está. Inclusive, podemos hablar de que el genoa está planito y la mayor bolsuda. Bueno, es verdad, digamos, un problema de profundidad. Pero más que nada de ubicación, ¿sí? La ubicación está en el genoa correctamente, más o menos 45, 50%. Y en la mayor, 45%. Y en la mayor está mucho más atrás del 50%. Bueno, ¿qué nos da cada una de las cosas? Es decir, si tengo una vela bolsuda, o con mucha profundidad, ¿qué es lo que nos da? Nos da potencia. O sea, el perfil es un perfil redondeado que nos da mucha sustentación, mucha potencia. Y, contrapuesto a esto, lo que nos resta es ángulo dorsada. Porque la entrada de ese perfil que habíamos visto hoy, en la medida que sea más redonda, puede dorsar menos. ¿Cuándo me gustaría o me parece que es interesante tener una vela de profundidad, con profundidad o bolsuda? Bueno, siempre que hablemos que hay ola y viento. Si nosotros tenemos que hay ola, necesitamos una vela potente para pasar la ola. Y aparte una vela, que también nos permite esto, que yo necesito una vela que me permita timonear lo fácil. O sea, que admita bastantes cambios. ¿Vieron ustedes? Con la ola el barco sube, baja, sube, baja. Es decir, ¿y cómo hago yo para que eso lograra? Bueno, además de ser potente, tengo que llevar la bolsa para adelante. ¿Por qué? Porque agrandando el ángulo de entrada de la genoma, voy a tener mayor posibilidad de mover el timón y que no quede la vela flameando. Si ustedes tratan de hacer eso con una vela plana, de entrada plana, van a ver que los catavientos los van a volver locos. En un momento va a estar el de arriba abajo, el de abajo abajo, y van a estar las ciencias. Y eso es porque el perfil de entrada, la entrada de la vela, es muy plana. Cuando les está pasando eso, que generalmente va a ser cuando haya ola, lo que hay que hacer es correr la bolsa para adelante. ¿Cómo corremos la bolsa para adelante? La bolsa para adelante la vamos a poder correr, a modificar, y qué sé yo, en un determinado momento con la driza, ¿correcto? Con la driza, yo voy a poder correr la bolsa para adelante. Pero, ¿cuándo queremos nosotros de que la vela tenga menor profundidad? Nosotros queremos una vela que sea menos profunda cuando querramos ir, digamos un barco, mejor dicho, que ande muy rápido y el agua sea en principio plana. Las velas más planas que conocemos desde ya son velas de catamaranes, o sea, velas de barcos que andan muy muy rápido. Esas velas son planas, los perfiles son planos. Imaginen los aviones, ¿no? Es fácil de entender un avión. El ala de un avión que anda rápido es finita y de alguna manera chica. En cambio, el de un avión que va lento, que tiene que sostener mucho peso, es una ala gordota, grande y gordota. Lo mismo pasa en el barco, pero parado. Entonces, ya sabemos que queremos una determinada tipo. Ahora, la entrada de la vela que estábamos hablando hace un ratito. Cuando nosotros queremos de que la vela nos sirva mejor para ola, definitivamente vamos a querer una vela bolsuda y con la curva hacia adelante. Cuando estamos en una superficie plana, nosotros lo que vamos a querer es una vela más plana y con la entrada más fina. Obviamente puede haber cosas en el medio. Por ejemplo, que haya ola y viento. Entonces, no queremos una vela bolsuda, pero queremos que la vela esté con la curva adelante. Entonces, vamos a tratar de aplanar, sacarle profundidad a la vela, sacarle profundidad, pero la bolsa mandarla para adelante. Es diferente a cuando estamos un día de vientos medios, que queremos tener potencia, una vela con profundidad, y la bolsa para adelante, porque yo quiero tener un barco que me permita manejar las olas. O sea, timonear con olas. Para modificar la ubicación de la máxima profundidad, vamos a usar en la mayor, la driza, la driza, que nos va a modificar fundamentalmente de la mitad para arriba cuando casemos, porque tira de arriba, lo primero que modifica es la parte de arriba. Y en contraposición, cuando querramos aplanar la parte, o mejor dicho, correr la bolsa para adelante, en la parte de abajo, tenemos el cánone, que es ese holladito, o argollita, que está cerca del puño escota, casándolo, modificamos la parte de abajo. O sea, las dos hacen el mismo efecto. La diferencia que hay es que uno empieza tirando de arriba y el otro empieza tirando de abajo. Algo importante a tener en cuenta, la driza, en general, cuando tiene marca, tiene un límite. Es decir, podemos replicar la driza hasta la marca. Si nos pasamos de la marca, es antirreglamentario. O sea, yo lo que recomiendo es, vayan un día, hice la vela hasta la marca, lo marcan abajo, en el stopper, en donde quieren la salida del palo, en el molinete, lo que sea, y no se pasen de ahí. Cuando llegan a esa medida, casan del cánone, pero no casen más de la driza. Eso básicamente modifica para la curva hacia adelante. Vamos a ver en estas fotos barcos navegando con poco viento ¿sí? Y observen, es decir, esos barcos tienen la driza, especialmente se ve la de Genoa, bien sueltita. ¿Por qué? Porque quisieron correr la bolsa máxima para atrás. ¿Sí? Entonces, soltar la driza, dejá que aparezcan en las arruguitas, ven que las arruguitas es esas que están en el gratil. Es decir, si lo vemos en un barco un poco más grande, en un 41, van a aparecer también esas arruguitas. No se hagan problemas por las arruguitas. Las arruguitas, esas que aparecen en el gratil, no hay manera de sacarlas si queremos esa misma vela, usarla para diferentes condiciones de vida. muchas veces la gente pregunta, bueno, pero ¿y cuál es la forma que tiene que tener la vela? ¿Cuál es la forma que tiene que tener la vela? ¿Cuál es la forma que tiene que tener la vela? Es decir, cuando ustedes la compran nueva, cero kilómetro, la ponen en el barco y véanla que se vea linda. ¿Qué significa linda? Que no tire del lado, ni tenga arruguitas horizontales, ni arruguitas verticales. Después, eso digamos con 10 nuditos. Después, ¿qué van a querer hacer? Van a querer volver a tener esa forma inicial linda, digamos así, pero en diferentes condiciones de viento, inclusive a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, vamos con las herramientas tratando de lograr eso. Ahora, ¿qué pasa con la vela cuando quiero achicarle la profundidad? La forma que yo tengo de achicar la profundidad de la vela, sin ninguna duda, es tirando de los extremos. O sea, tirando de la baluma o tirando del grafito. La verdad es que la baluma, imaginemos con la mayor, ¿cómo hago para tirar la baluma? Es casi imposible. Entonces, la manera es tirando el gratil. ¿Cómo hago para tirar del gratil? La única forma que existe es curvando el palo. Si yo tengo el gratil así y hago así, sin ninguna duda esta distancia se alargó y se aplano. O sea, cuando quiero aplanar la vela, cuando quiero hacerle menos, menos profundidad, lo que tengo que cazar o lo que tengo que lograr en el caso de la mayor es curvar el palo. ¿Cómo curvo el palo? Cazándole esta edepoca. Después veremos, depende de cada barco es diferente eso. ¿Por qué? Porque una cosa es un aparejo fraccionado, ¿sí? O ven que es transversales. Otra cosa es el mismo aparejo fraccionado, pero con crucentas retrasadas, que los bajos no me permiten curvo el palo. Otra cosa es aparejo a tope, donde cuando caza el popel mucho voy a cazar el stay de proa. Entonces, bueno, cada aparejo hay que manejarlo diferente. Pero lo que les digo es que la única manera que hay para aplanar la vela es estirarlo. Y en EGENOA pasa lo mismo. ¿Sí? En EGENOA cuando ustedes quieran aplanarlo, la manera que existe es enderezando el stay de proa. Cuanto más cazen el stay de proa, más van a aplanar la vela. ¿Ok? Entonces, con eso. Y hay otra forma de aplanar la vela mayor, especialmente de la mitad para abajo, el tercio inferior, que es por medio del outhold. ¿Sí? El outhold es el aparejo que va en la botavara y que nos permite estirar nuevamente. Es un problema de separar la valuma con el gratil y entonces estiro el outhold y aplano la parte de abajo de la mayor. ¿Cuándo voy a querer eso? Veámoslo en esta foto que tenemos acá donde vemos que el outhold lo ven en ese barco grande, miren que lindo lugar, ¿no? Río, Bahía de Guanabara. Pero ven la 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 botavara. La vela está planita. ¿Y por qué está planita? Bueno, porque hay un metito lindo, medio, suave, pero medio y a su vez no hay ola. Entonces volvemos de nuevo que des un perfil plano, cazás de ahí. Normalmente el outhold va cazado, la velería lo diseña la vela para que el outhold vaya a cazar. Eso es tanto con Pocahola como cuando hay viento. El único momento o periodo en que uno podría soltar un poco el repique del pujamen es si en algún momento queremos darle más potencia a la vela. ¿Por qué? Porque hay mucha ola, supongamos, medio de punta y bueno, quiero darle un poco más de bolsa, más de potencia a la mayor. Entonces podemos llegar a soltar, pero si no, realmente el outhold en general va cazado. Bueno, digamos que esto es lo que tenemos para poder modificarle la forma. ¿Sí? Tanto más bolsuda, más plana, más adelante o un poco más atrás. Obviamente esto es básico, puede haber barcos de alta competición que tengan algunos otros repiques para modificar alguna cosa puntual. Pero esto lo tienen en todos los barcos. Vamos a ver mañana entonces dónde ponemos la vela enseñida para que sea lo más eficiente posible. Será entonces hasta mañana. Chau.